El secretario de Política Económica, Axel Kicillof, destacó que el programa Procrear implica más de 160.000 puestos de trabajo tras el octavo sorteo. El maquinista Julio Benítez fue sometido a pericias médicas en el Palacio de Justicia. Uno de los heridos en el accidente del pasado sábado pidió ser querellante y solicitó allanar el gremio ferroviario. El expresidente Fernando de la Rúa asumirá la semana próxima su propia defensa en el juicio por coimas en el Senado. La organización Tupac Amaru dio a conocer las imágenes que muestran el momento del ataque a la columna que encabezaba Milagro Sala. Trabajadores de hospitales públicos de la capital federal protestaron contra la política de vaciamiento de la salud pública y el ajuste salarial del gobierno de Mauricio Macri. La distribución de la riqueza en la Argentina de la última década posibilitó que la brecha entre los que más y los que menos ganan se reduzca de 34 a 16 veces, afirmó el Centro de Estudios Políticos. Aerolíneas Argentinas compró 20 aviones para asegurarse una flota moderna, que estarán operando entre 2015 y 2016. El volante de Boca Fernando Gago superó un desgarro, entrenó con normalidad y estará ante Colón el viernes.